Para financiar el escalafón se necesitan al menos 26 millones de dólares extra del presupuesto del Ministerio de Salud, algo que este año no se ha establecido. Tenemos que ser honestos y decirles en este momento no hay financiamiento para el plus que necesitamos para financiar el escalafón, porque si no, ¿qué significaría? Que pagamos los 26 millones o lo que fuese de escalafón, pero los medicamentos van a bajar. La población va a tener un bajón en medicamentos, un bajón en insumos, un bajón en la comida de los pacientes y eso no es posible. Además de la falta de fondos actuales y para el presupuesto del próximo año, se discuten modificaciones al escalafón. Los análisis que se están haciendo financieros, actuariales, dan una idea de que la forma en que está diseñado es prácticamente insostenible, económicamente hablando, pero eso no quiere decir que los trabajadores no deban de tener un derecho al escalafón. En el 2013 esta situación trajo suspensión de labores en el sistema de salud. Para evitar una situación similar, la ministra aseguró que mantendrá diálogo con las 36 mesas laborales. Yo creo que en esto lo que vale es el diálogo, ¿verdad? Aquí todo mundo está trabajando por salir adelante de esta situación que vive el país. Entonces, todos nos debemos apretar el cinturón. Si es apretada el cinturón implicaría también una disminución de salario de funcionarios, la ministra lo ve viable. Eso sería magnífico. Yo estaría muy, yo estoy de acuerdo con eso. Si se pueden disminuir los salarios en los funcionarios públicos, estoy de acuerdo. Eso debería de hacerse un análisis. Salarios, yo creo que antes incluso tenían salarios más altos. Pues ahora, ¿por qué no nos vamos los funcionarios a apretar el cinturón y estamos dispuestos? Según declaraciones del secretario técnico de la Presidencia, el aumento del 8% anual en salarios del sector salud podría ser modificado para reducir el gasto. Para el noticiero, Angie Álvarez.